El 1 de marzo se conmemora el Día Mundial del Reciclador, establecido desde el año 2008 tras el Encuentro Internacional de Recicladores de Oficio celebrado en Colombia. Estos héroes, recuperadores ambientales que a diario desarrollan un papel elemental en la cadena del aprovechamiento de los residuos, ven cómo en Río Negro son despojados de su labor por las grandes empresas privadas que les arrebatan el sustento y el oficio que por años han realizado. Nosotros motivos muy poquitos tenemos para celebrar, porque los recicladores están en las calles todos los días más vulnerados, violentados. El acceso al material reciclable es cada día más difícil por parte de las empresas privadas quienes están en las calles compitiendo y quitándole el reciclaje a los recicladores quienes han hecho esta labor durante más de 50 años. Nosotros en la cooperativa tenemos recicladores que se nos han muerto con la ilusión de tener unas mejores condiciones de vida. Entonces hoy tenemos como muchas tristezas encontradas porque quisiéramos hacer una enorme celebración donde pudiéramos decir que los recicladores están en mejores condiciones de vida, que el acceso al material, que el acceso a la basura es libre por parte de los recicladores, pero infortunadamente esto hoy no es así. Gracias al reciclaje estos ciudadanos han sostenido las familias y hoy en día reclaman el acceso libre al material reciclable, ya que sus hombros y las carretas en las que cargan lo que recogen en los recorridos no pueden competir con los vehículos de entidades que hacen presencia en el municipio. Está muy pesado eso ahora, o sea, hace unos años atrás no recogía 2.000, 3.000 kilos, ya no estamos llegando a los 1.000 kilos, porque de verdad que la competencia nos tiene, ya llega uno, yo me levanto a las 3.30 de la mañana, llego ahí antes de las 6 y llega uno y el barrio ya está limpio, no hay nada que recoger. Ya tiene un placer de poder rebuscándose, a ver quién se levanta más tarde y le saca la bolsita. Ese material lo está recogiendo por ahora la empresa privada, la que está mandando, primero iba el carro y como el carro no lo dejaron de entrar allá, entonces ya está mandando otros con uniformes de sitio total y ese es el que nos tiene llevados. En la semana pasada estuvimos capacitando a la gente a que me saquen la bolsita, a que me den el uniforme de nosotros, que no es justo, que yo tenga que marugar tanto y llegar ahí, ahí el barrio vacío, la uno gana de llorar, de verdad, porque ahí vive uno, es el pan de nosotros. Ha cambiado totalmente, totalmente cambió. Primero vivo y no encontré los viajes, y ahora sale uno y le recoger los sobrados a los otros, porque es que es verdad. Con una bolsa aquí, que la llena la esquina, allá le sacan lo bueno y los todos se han regado. ¿Qué hago yo? ¿Recoger lo que ellos dejan? ¿Ah? Ya no es lo mismo. A los usuarios hay que decirles que nos guarden el material. Eso es de nosotros, ¿sí o qué? Eso es de nosotros, porque es que nosotros hacemos un recogido muy bueno. Y yo principalmente voy casi de puerta a puerta. Mucha gente me lo hace así. Ven al carro, oye, esconden la bolsa. Así tiene que ser. Que le entreguen el material a uno propio. Lo único que les voy a decir es que estoy muy bonito. Yo me siento orgulloso. Sí, orgulloso. Porque esto comemos, pagamos servicios. La mejor forma en la que todos podemos homenajear a diario la labor de los recicladores de oficio es entregándoles a ellos personalmente el material aprovechable. Conozca las rutas y los horarios del reciclador de su sector en las redes sociales de la cooperativa Planeta Verde.